Música 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 Ya se fue la pena Y yo la quería María Dulce Música Ay, yo la quería María Dulce Ay, ay Ya porque te amo Ay, quiero a mi madre Quiero a mi madre Mi hermano Ay, quiero a mi madre Quiero a mi padre Y a mi hermano Ay, ay Desde Estudias Te pone a bailar DJ Checo Gonzalero Música 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 Lletando, y ella la mando Lletando, y ella la mando Entiendo mi ropa Lletando, y ella la mando Entiendo mi ropa No sé nada de mí No sé nada de mí Y esto lo puedo arreglar Enamorándote Enamorándote Se puede arreglar Enamorándote, enamorándote, enamorándote Que se lo puedo negar, enamorándote Enamorándote, enamorándote Desde Estudias te pone a bailar, DJ Checo González.